Recuerdo el tiempo que nos conocimos Ay cariñito como nos quisimos Ay que bonitos recuerdos los de antes Fuimos amantes Pero un día tuve que irme muy lejos Mas siempre anduve pensando en tus besos Hoy que regreso ya no encuentro nada Ya estás casada Pero mi pecho que no sabe de rencores Que no sabe de prejuicios De leyes ni condiciones Mi pobre pecho que no olvida lo vivió Te puede seguir queriendo Aunque ya tengas marido Recuerdo el tiempo cuando nos amamos Ay cariñito como nos besamos Y ahora solo recuerdos quedaron Nos separamos Pero un día tuve que irme muy lejos Mas siempre anduve pensando en tus besos Hoy que regreso ya no encuentro nada Ya estás casada Ya estás casada Pero mi pecho que no sabe de rencores Que no sabe de prejuicios De leyes ni condiciones Mi pobre pecho que no olvida lo vivió Te puede seguir queriendo Aunque ya tengas marido Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Bajo amore de la vida lo vivió Gracias.